picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta hoy tenemos un invitado muy especial un amigo el colaborador del ministerio ya forma parte de todo el equipo de trabajo de picante pero edificante quiero que ustedes lo conozcan porque una persona extrovertida muy interesante y un hombre de dios es dios lo usa antes y se llama si no lo invito con nosotros nuestro querido con él pero tú 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 ha logrado muchas cosas en la vida pero hablamos muchísimo más para adelante eso con él porque ese nombre de con eso suena como como con él como en algo que yo que a conexión bueno el nombre de coneja es mucha gente me hace la misma pregunta si mucha gente me pregunta y por qué te dicen con eso pero lo de con él viene porque un tío un tío mío fue que me puse ese nombre sí cuando dicen que cuando yo era recién nacido mi tío veía unos muñequitos que llamaban condorito a condorito era una historieta ajá entonces cone era el hijo de condorito pues parece que entonces el hijo de condorito utilizaba un poloche blanco unos pantaloncitos rojos chiquitos y una gorrita un día mi mamá parece que el enemigo y se puso esto y me vistió así entonces cuando él llego diérico mira igualito con el hijo de condorito y de ahí se me pegó con el muchacho y ni el enemigo tu nombre cuál es tu nombre real tu nombre josé miguel castillo josé miguel castillo con él tú tienes tú tienes novia tú estás tú estás tú estás tú estás ligado no estamos 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 esperando en el señor tú estás enamorado por el polvo asado por eso pasa a la hora de mandar notas de voz antes de porque yo siento que tú tienes una voz o sea yo me imagino la cielo verdad escuchando la escuchando la nota de voz y que wow por este balón tiene que ser un tipo alto fuerte que tú estás fuertecito a todos sabes ese truco todos sabes ese truquito pero hay un fallo que casi tú eres que chatea chatea de noche sí sí entonces yo tuve un problema que en la noche a mí la voz se me pone más ronca en la sienta tiene de que en esta bendición entonces guau qué voz pero el dios me dio un tomo peligroso si cual vuelve a la música la lea así tú eres compositor de compositor musical y eres muy duro también en eso como tú tienes en lo del ministerio las cosas las cuestiones los movimientos bueno yo nací en un hogar cristiano si mis padres eran cristianos antes de entonces yo nací en la iglesia obligado tú fuiste muchas veces obligado a la iglesia no si tú supieras no que yo siempre he sido como como amante de la cosa de dios siempre me han llevado a la iglesia y como eso fue lo que yo conocí al principio pues ahí yo me quedé hubo un tiempo sí que mis padres se descarriaron asuntos familiares eso yo duré un tiempo sin ir a la iglesia pero yo recuerdo que un día yo fui a la iglesia y la yo era cristiana porque eso explica muchas cosas él nunca se convirtió no porque de ahí para allá yo comencé a doctrinarme y todas esas cosas ya yo era cristiano entonces una persona que ha viajado a diferentes partes del país y campaña evangelística porque que se debió eso bueno yo estaba en un ministerio yo pertenece a un ministerio se llamaba o se llama mateo 28 19 el ministerio evangelístico es dirigido por un señor llamado juan antonio y duramos mucho tiempo ahí administrando en diferentes pero que lo que tú hacía tú cantaba tú ayudaba el sonido cargaba bueno mira yo recuerdo que cuando a mí me hablaron de ese ministerio yo fui a audicionar y que para tocar güira pero no di como güiro sí me descalificaron creo que entonces aceptaron a un amigo mío a un amigo mío de la iglesia y luego necesitaba un guitarrista entonces como yo lo que estudiaba era guitarra como que me dieron el chance yo entré como guitarrista pero después yo toqué tambora cuira como campeana tú eras músico si yo era músico hablamos de la espiritualidad de los músicos con él los músicos de los músicos son muy carnales es cierto no no siempre los músicos somos gente de dios porque yo soy músico si dios nos usa en diferentes formas y en diferentes pianos tocan sierva hija de patrón no mira el músico el músico en realidad la batalla no sé que el músico al moverse tanto pero si uno yo siempre tenía un lema y en el ministerio que estaba tenemos un lema que nosotros éramos primero cristianos y en esa gira no hubo nunca un momento de tentación de guerra y de batalla sí sí nosotros encontramos muchos problemas la banda alguna historia que tú no puedas compartir no mira en un campamento de sierva y batalla en un campamento nosotros nos querían matar sí porque fue que nosotros llegamos ese era un campamento que se daba con tambor y guía entonces una persona conoció el ministerio y lo vamos a invitar para el campamento grave error grave error invitar a los muchachos para el campamento pues nosotros llegamos al campamento y todo chévere nosotros nunca habíamos en un campamento una unción tremenda mucha gente muchas siervas mucha gente mucha gente y estamos haciendo un sonche pero años anteriores en ese campamento en ese campamento al final hace lo que le llama de que una noche de gala a no la eso se ha perdido la noche de gala en la noche de gala te vestía bonito invitaba una sierva exactamente eso era bien el flow de la noche de gala era ese invitar una sierva entonces había una mujer de santiago que las mujeres de santiago son batalla porque son muy bonitas entonces esas mujeres eran la para del campamento y todo el mundo está esperando que llegara diciembre para invitar a la hermana al caja a la noche de gala pues esas mujeres cuando vieron que nosotros llegamos ella como que se pusieron en tu agua eran como siete y nosotros vamos y estamos haciendo sonche y vemos que se sientan esas mujeres en la iglesia cuando nosotros terminamos hay ustedes son los músicos hay que bien hay mira hay que tocar la conga hay que tocar la batería que tocar el piano nosotros nosotros vamos sí sí y quién es el líder el maestro ay el maestro el maestro el maestro ay que bien si digo sí sí miren y ustedes tienen pareja para la noche de gala oye esa mujer no nosotras nosotras vamos a hacer su pareja chacho después de ahí no tocaba almuerzo a las 12 todo el mundo estaba esperando para cenar con las mujeres para comer con las mujeres ah no nosotros nos pusimos así una mesa aparte porque éramos los músicos ah sí las mujeres fueron y jugaron sí y se sentaron ahí al lado de ustedes ay mi madre está todo el mundo en el campo mirando se sentaron las mujeres ahí en la noche la mujer a cenar con nosotros entonces al otro día que era el sábado porque el campamento comenzaba el viernes al otro día era la noche de gala esos jóvenes de ese concilio comenzaron a preguntarle a esa mujer tú que tú tienes pareja ay no yo voy a cenar con el batería mira y tú tienes pareja no yo voy a cenar con el pianista mira y tú tienes enemigo oculto como dice la canción ay mi madre nos ganamos un problema feo porque incluso participamos en una mañanita de talento que había y un compañero mío llamado Ezequiel y yo estábamos participando y ganamos o sea nos dieron ni que por ganadores pero ya la riña venía desde las mujeres claro de las mujeres entonces fue un error nosotros y en ese campamento fue un error sí porque y háblame de una persona que ve o que viaja tanto para diferentes partes del país disfruta de algo que no todos podemos disfrutar que es la diversidad de la forma de algunos cristianos algunas campañas evangelísticas por ejemplo los evangelistas a ti se toco mucho evangelistas como músicos nosotros hablamos mucho aquí de los evangelistas algún evangelista que te llamó la atención que tú que tú nunca hayas podido olvidar hay muchos casos muchos casos evangelistas como también de misionera de misionera sí, sí, nosotros fuimos a un campamento una vez pero el campamento es mucha historia el campamento es mucha historia fue un campamento nosotros en la pastora le pusimos la cheque men ¿cómo? ¿cómo es? la cheque men la cheque men vamos a hacer una oración cheque men a despedirle este hermoso culto cheque men porque dios cheque men ha traído algo poderoso cheque men y esa sierva hizo una oración entera cheque men y cheque men ¿por qué? ¿y tú le preguntaron por qué dijo eso? no, eso era una lengua que ella emanaba de su interior yo creo que esa era su aleluya en el espíritu mírame y lo evangelista lo evangelista tú como sonidista evangelista que usaba mal los micrófonos le llegó a pasar le llegó a pasar sí, sí, claro, claro porque yo que he predicado he tenido muchas quejas de sonidistas como oh, sí, que está ahí sí, mira nosotros en una ocasión estábamos en una campaña en la cabeza del puente de la 17 sí, por ahí una iglesia que hay cerca estábamos ahí en una campaña teníamos tres días de campaña con el ministerio del cual te hablé en el principio sí, entonces nosotros lo invitábamos mucho pues estamos ahí eso era un ministerio que tenía música y tenía sonido y estamos nosotros ahí en esa campaña y le entregaron un varón un varón que quería un deporte de evangelista pero le entregaron como para darle parte en la actividad y al varón le entregaron esa noche le dijeron que él iba a dirigir los tres días de campaña cuando el primer día estamos nosotros instalando todo chévere hicimos un ché y todo y le entregan al varón el varón viene con un espíritu de sopladera ¿cómo es? sí, porque le va a un evangelista le gusta soplarme sí, hay una unción fuerte para eso entonces al varón le anda el micrófono el varón tú sabes con su biblia de la fina el evangelista que se respeta tiene una biblia de la fina sí, de la fina y un anillo grande con un reloj cabezón entonces evangelista que se respeta entonces el varón le entrega el varón gloria a Dios alabanza mi padre está aquí en esta hora Dios mío hay algo tremendo que va a acontecer alaba la gloria de papá Dios está esperando Dios está sanando Dios está liberando mi padre está aquí en esta hora Dios mío mira y el evangelista prendido botando fuego por ese micrófono mi alma alaba la gloria de mi padre mi padre está aquí en esta hora alabanza levanta tu mano Dios está esperando Dios está sanando Dios está liberando Dios está atravesando gente aquí en esta noche y el hombre está asoflando ese micrófono tú sabes encendido ¿no? le entregan le entregan el mal el devocional viene el mal Natalita Cumbi levanta te levanta la bandera la falta de la ofrenda el mensaje cuando se acaba la actividad el dueño del ministerio el presidente del ministerio ese hombre mira con su equipo ese hombre ¿quién? el hombre por este amarrando su cable despegando los cables haganme el favor venga acá a mí varón sí varón a usted que lo estoy llamando a usted que lo estoy llamando varón venga acá dígame dígame varón tremendo tremendo lo que aconteció ahí dice sí mire yo quiero pedirle un favor cuando usted vuelva a usar el micrófono yo no sé cuánto cuento una bobina santo santo amén 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 al otro día el segundo día de la campaña llegamos nosotros a instalar llegue el varón temprano el varón llega temprano estamos nosotros instalándose gloria de la hermana que está orando dice vamos a dejar a la hermana que va a dirigir este culto le entrega el varón el varón viene con la misma unción prendido levanta tu mano al cielo con tu menor de nadie en esta noche Dios va a operar Dios va a sanar Dios va a hacer algo tremendo el varón parece que se acotó la noche entera dándole mente a lo que le dijo el sonidista que no le sople su micrófono Dios está esperando Dios está liberando Dios está haciendo algo tremendo Dios mío ¿qué es esto? Dios está liberando Dios está sanando levanta tu mano y el hombre soplando para los lados ahora 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 y el hombre soplando para los lados muchachos mira a mí me dijeron muere esto de la risa y yo risa y risa y el hombre cada vez que el hombre iba a soplar para el lado Dios mío ¿qué es esto? ay mi bebé es tremendo uno se junta con muchísimas cosas con los evangelistas pero los evangelistas son gente de Dios ¿qué haríamos nosotros si no es evangelista? no claro claro ¿tú eres evangelista aquí no una vez? yo bueno complicado eso pero obviamente yo fui claro y fui itinerante y toda esa vida que uno vive y viajé y todos esos temas todas esas cosas y a nivel de tú como persona que te has movido mucho el ministro también de forma itinerante en ese mundo pentecostal bacano a nivel de ofrenda con él no hay testimonio de momento hay uno hay uno todavía que yo lo tengo de gente tigre hay uno todavía que yo estoy esperando que me invite otra vez una vez estoy yo en mi casa los muchachos los muchachos conocen esta palabra famosa botín botín es la palabra es la palabra botín un evangelista muy querido residente en la ciudad de Sabana Perdida que me invitó a uno culto que da en Barrio Nuevo en una equina allá abajo un barrio que se llama así me dice Coneco Dios te bendiga hombre de Dios tremendo ¿por qué te dice Coneco? cosa de Coneco y de Precio Coneco Coneco como una lengua Coneco una lengua como de Monter Coneco te necesito tremendo para que me toque el piano en un retiro que tenemos poderoso algo sobre la llama del espíritu en la equina de Barrio Nuevo allá donde los carros dan la vuelta digo tremendo Coneco pelea tu botín digo yo Coneco pelea tu botín y camina que pelea tu botín o sea que haga la obra para que Dios me bendiga pelea tu botín Coneco digo yo no rápido vamos con un piano entonces voy a la iglesia me llevo el piano digo vámonos vámonos voy yo a mí tocando mi piano y el hombre cada vez que le da el micrófono Dios está en este lugar Coneco pelea tu botín y yo estoy aquí tremendo me entiendes yo estoy en mi actividad y normal y el hombre vuelve y le dice hermano Dios está haciendo algo tremendo en esta hora Coneco pelea tu botín digo está bien cuando se acaba el retiro tremendo 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 pelea tu botín y así me da la mano y yo hago así gracias yo cojo mi motor y le doy para mi casa cuando yo me paro para pagarle al motorista yo voy a buscar el botín el botín porque está hablando de botín el hombre me dio un botín yo me da la mano así ¿qué? yo vi los 50 pesos un dólar es menos de un dólar yo vi los 50 pesos vi el motorista y el camino por el motorista me trajo para decir dale para atrás para darle con este peor en la cabeza con el 50 con el hay algo que se ha perdido que eso es la vigilia principalmente los jóvenes antes se hacía mucha vigilia que era amanecer no vemos un chocolate en la madrugada tú tuviste has tenido experiencia buena en vigilia durmiendo en la iglesia viviendo esa vida sí, sí nosotros nosotros hacíamos mucha vigilia íbamos mucha vigilia hacíamos mucho silicio en la iglesia también porque el joven que busca a Dios ¿entiendes? hace su silicio el que busca a Dios el que busca a Dios y nosotros 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 teníamos hemos tenido mucha experiencia en vigilia y en silicio a ver una experiencia que yo recuerdo una vez había un varón llamado Villamán Villamán se llamaba el varón sí llamado Villamán cuando Villamán se convirtió como creyente nosotros estábamos en fuego amaneciendo en la iglesia y eso Villamán tenemos silicio guau 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 porque Villamán era el hermano que recibía de una vez guau 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 un tremendo porque no me pinta el silicio guau con esa eminencia de Dios digo Silvio ya mantiene un silicio ya tú sabes aquí temprano a la 10 cuando nosotros vamos subiendo fue una como a la 10 y media para la iglesia yo veo que por la calle viene una gente como con la mano así caminando como como así como con la mano así arriba como cuando tú vienes cargando algo a que tú no sabes quién venía allá Villamán Villamán con qué con un buen print doblado con un colchón de la gama santo tú sabes esa que se tira así doblado que parecía un hot dog una almohada y una sábana Villamán cuando te dice digo yo Villamán pero y eso Villamán vamos a hacer silicio que venimos digo Villamán pero el silicio eso no es porque un colchón tienes tú en tu casa Villamán claro claro barón deja tu bata ya digo Villamán en la iglesia no se duerme con colchón barón como tú vas a decir eso barón tú vas a dejar que el diablo te ojo barón no diga eso barón digo oye Villamán está bien dale para adentro cuando entramos está todo el mundo preparándose viene Villamán rusa repujado banco dientes escucho en el medio por eso almohada y su sábado y esto se usa bien apagamos la luz en prana que vamos a orar porque era orar y Villamán no aparece y los muchachos también cadena de oración estamos así parados y yo no siento a Villamán en el grupo cuando de repente llego que la puerta del baño se tranca o sea había gente adentro verdad salieron trancar la puerta la iglesia tocó yo sigo en comunión y de repente yo siento que alguien me desapalta de la mano donde yo estaba y se agarra ahí gloria a Dios aleluya aleluya y llamando si llamo aleluya gloria a Dios gloria a Dios cuando de repente llego así santo llego así mire yo me he dado este espanto porque yo veo este hombre con la cara blanquita este hombre con la cara así mira blanquita como una seda así parecía como que tenía cale en la cara cuando yo hago así digo a mi como que se me fue la comunión porque yo como que le vi un demonio villamán que llevaron es una crema varón villamán mientras nosotros estábamos presentando nuestra vida de villamán está dándose un facial allá adelante y fue con tú y su crema para la cadena de oración ahora ya tú sabes nosotros echando fuera demonio villamán que parecía un mimo allá digo villamán pero dime y esa bendita cara así varón deja tu batalla varón es una crema varón para la mancha oye va tú te entra en guerra con uno varón a robarle la bendición de Dios pero villamán no tiene su batallita él se ve que era varón o era el chavilla no, no villamán el chavilla el chavilla sí un chino manerito señor un aplauso para cobre un aplauso para cobre muy duro muy duro con ese señores síganlo en las redes sociales uno de los mejores fotógrafos del país síganlo contrate lo que es duro el muchacho es muy duro ahí están por los para que la gente vea sus redes sociales desconecto es picante es prodificante suscríbase a este canal manténgase activo con todo este contenido gracias a las personas que bueno no nos están mandando nada pero mándenos por cacha y por paypal para comprar un aire acondicionado porque estamos en batalla déjense tocar así que Dios los bendiga de manera especial nos vemos en la próxima saludo